Fue localizado el cuerpo sin vida de una persona. Luego de más de dos meses de haber sido privado de su libertad en callejones de Guasabito, en la ciudad de Guasave, el ex escolta del gobernador Mario López Valdés, Fran Armenta, fue encontrado asesinado hoy por la mañana. Al revisar esa cartera, en su interior se localizó una credencial de lector a nombre de Fran Armenta Espinosa, una licencia de conducir vigente de chofer a nombre de Fran Armenta Espinosa, una credencial expedida por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal a nombre de la misma persona. Familiares de Fran Armenta Espinosa asistieron al servicio médico forense para realizar la identificación del cuerpo de la escolta del gobernador Mario López Valdés. El procurador general de justicia del estado, Marco Antonio Higuera Gómez, dio a conocer los detalles e informó que la víctima fue localizada, encobijada a un costado del hotel New York, en un camino de terracería. Ya que el grupo de delincuentes que lo mantenían en cautiverio desde hace 68 días, lo privaron de la vida con disparos de arma de fuego calibre 9 milímetros. Abandonaron su cuerpo en un camino de terracería que conduce de la costerita al fraccionamiento Prados del Sur de esta ciudad de Culiacán. Gracias.